Pues bueno amigos, después de tantas y tantas y tantas acusaciones de parte de ustedes Lo pensamos mucho La verdad es que la mejor idea era terminarlo con todo ya Dejarlo aquí por el bien Pero la verdad es que tuvimos la oportunidad de poderle pedir permiso al dueño Iván Ful Tuvimos la suerte de que él nos diera permiso Así que señores, esto continúa Pues bueno chido hermanos, después de una polémica por así decirlo que se hizo con ustedes De que le estoy copiando Iván Ful, pues bueno le pedimos permiso y nos dio chance de seguir Así que pues bueno señores, el día de hoy les traemos a ustedes el capítulo 3 Donde, a ver, para empezar, quiero mostrarles a ustedes la plantilla tan perrona Que ya tenemos en este momento Si no han visto los capítulos pasados señores, pues bueno chequen esto Ya tenemos el señor Pizarro, al señor Vela y al señor Hernández Así nomás, obviamente hoy también nos vamos a encargar de tratar de hacer algunas negociaciones Vamos a ir por unos jugadores Pero bueno señores, aquí tenemos, vean estos son los jugadores que tenemos Una plantilla excelente Empezamos esto antes del partido con Que nos quieren comprar Alejandro Sendejas La verdad es que no lo vamos a utilizar, entonces sí Vamos a darle, vamos a negociarlo Hola que tal Matías de la Torre que van a verte, claro Esperemos que las clases que nos ha dado Sebastián Peláez Aquí puedan servir Así es Acuérdate que le podemos pedir 100 necesitos más Para poder sacarle dinerito Consideramos que una oferta de valor sería más apropiada A ver que nos comenta, claro que sí Como debe de ser Ya no se me acuerdo, estamos dispuestos a darle ¿Ganamos trato? Pues sí, ya le ofreceron 50 mil más Ya dan 50 mil más, vámonos, vamos a ver que nos dice Aceptar Listrar, vámonos Ahí está Es la primera venta que hacemos, ¿no? Sí, no, o sea, con Sebas ya había sucedido Creo que una No me acuerdo Pero, o sea, el chiste es que ya tenemos El chiste, señores, es que aún sin Sebas Estamos aquí Nos llegó rápidamente, rápidamente Antes de iniciar el juego Otra Por el Nene Beltrán El Nene Beltrán Nunca Nunca Saber de Chivas Así se los dejo Para este partido, señores Vamos a agregarle algo muy interesante Que van a ser los toques Esto yo lo voy a poner a ver Si yo meto gol, me van a dar toques Si a mí me meten gol, me van a dar toques En medio tiempo me van a dar toques por default Y al final del partido me van a dar toques por default Vamos a estar implementando esto, señores Para darle un poquito más de emoción Y sabrosura al juego Y arranca, señores, el juego Ya les dije las bases Cómo van a estar el día de hoy con los toques Así que vamos a pegarle aquí con la emoción Ahora Ah, bueno, nada que me meten gol Porque no quiero toques A ver, a ver Nada, nada Ay, güey ¿Qué fue, señor? Nada, nada, ahora Ahí está, ya le da Señor, también Qué plantillón Con Rodolfo Cota Claro, no, un plantillón Cota Este, Vela La verdad es que tenemos un muy buen partido O sea, muy buen equipo El problema soy yo Bueno, somos nosotros Bueno, somos nosotros El problema, ajá Somos acá nosotros Somos malones Parece moto Parece una moto Muy deshielada Muy deshielada Pues se lo cambiamos Eso no hay ningún problema No hay ningún problema Mira, van dos Van dos ¿Ya los miraste? No, no, no Isaac Brizuela Ahí está, Alejandro Se sabe que aquí no podemos jugar bien, señor Si jugamos bien Ya el mundo se desmadra De por sí, el mundo ya está bien desmadra De los Si jugamos bien Se va a desmadrar más el mundo Uy Ahí va la pelota Ahí va la pelota y pinta bien Eso Madre, a la madre No fue nada Fue el puro balón, perro Al puro balón, jotón Vámonos, vámonos, vámonos 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 Es que la madre Pinchis defensa Aquí vamos Ahorita llegamos Ahorita metemos un gol Un gol Queremos Un gol Díganla, babá Que en dos minutos Se está meicenando con ella Te la quito, perro 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 ¿Te falta? No Ah, primer tiempo, señor No me salga con que se acabó el primer tiempo Y no, me tiró un gol Pues bueno, solamente uno, a ver, vámonos viendo Esta, les digo, va a ser nuestra innovación Para que vean que nosotros tenemos aquí ¡Ay, cabrón! Muy bien, señores Inicia el segundo tiempo, la verdad es que estoy maravillado De lo que acabo de hacer Ya llevo un primer tiempo sin gol Solamente me dieron un solo toque, así que Deluxor Confía en mí, señor, dígame, dígame si confía en mí Si no para allá, la verdad es que mejor olvidar esto Claro, señor, o sea, nunca había Confiado tanto en una persona como ahora Pero es que esto Nos beneficia y nos perjudica a ambos ¿Puede? No manches No, lo pasó al señor Se le hubió pegado, es que es lo malo Voy a intentar pegarle ya más Sí, de eso te quiere meter hasta la cocina Tú, jugármelo ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Perrugo! Por mi primera vez en la vida Acabo de meter un gol, señores A ver, emputiza, señores Emputicia Emputicia, hágame esto Hágame el gol ¡Ay, qué bro! Le dije emputicia, pero espéreme, señores ¡Chinga! No, el cliente lo que pide, señores Ahí está, a ver, ¿a quién fue? Velita ¡Ah, Carlos! No, es que ya tenemos mejor equipo Sí, ya tenemos mejor equipo A ver, vamos aquí, vámonos Vámonos en segundo, que tenemos que ganar Que tenemos que ganar Tenemos que ganar, lo quitamos Ahí está ¿Qué, yo? No, 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 no Ya ni le pico a la B Nomás por no mochar a nadie Esto ya lo tendrían que aceptar Ay, güey, qué pido, me hubiera pasado Me hubiera pasado Hice un baile y no se era Venga, defender bien Nada, 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 nada Te la quito, perro Dale, Briceño Te la quito, perro Te la quito, perro Oye, avó No, manche No se pase delante Esa mamá no fue fal... Ah, ¿qué? Ah, sí, cambio o falta Falta y cambio Vamos, ahí vamos Seguimos siendo peligrosos Que es lo bueno Que es lo inter... Nada, nada Perro, corre, corre, corre ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Briceño, hombre Briceño Vamos, nada ¡Eso! Nada Nada Ya empezamos a ver el cronómetro, señores Y apitalos Uy, no puede ser ¿Qué? Fuera el lugar, fuera el lugar, fuera el lugar, fuera el lugar, fuera el lugar Fuera el lugar Fuera el lugar Si, no, es que sí está muy fuera el lugar ¡Oh, ya lo voy a echar para atrás, ya la mierda! Estamos tranquilos, como dice usted Vamos a darle para allá Ese Y luego la paso para acá porque me están presionando bastante De hecho para acá Vamos para acá abajo, sin neutralizar la I por favor Porque acuérdate que no queda el pase preciso Vamos para acá El puro A, eso Vamos tranquilamente Queremos ganar Y no es que seamos Totillos Para nada Mira que bonita Y ahora Pitalo Correle, correle a la NIS No hombre La NIS Ahí está Ahí la madueña No, la mierda, sacala de ahí Eso, sacala Eso, ábrela Eso, tranquilízala ahí Tranquilo, eso, que bien Para atrás No hemos ganado Señoras Lo hemos ganado Señores La verdad es que Ahora sí que es increíble Lo que estamos viviendo La afición Está vuelta loca 1-0 Para lo malos que somos La verdad es que estoy muy feliz Vean nada más Que con esos jugadores Señores que tenemos en la cancha La verdad es que No puede ser diferente Muy bien señores Antes de todo Queremos hacer una negociación El día de hoy A pesar de que ya tenemos Un equipazo Que esa es la realidad Queremos seguir creciendo El equipazo Y queremos traernos A nada más y nada menos Que al 69 A Charlie Rodríguez Así que vamos a negociar su compra La verdad es que ya andamos A pesar de que ya tenemos Un equipazo Queremos ir acrecentando Acrescentando esto Y no sé Nos gustaría por ejemplo Como en la vida real Tener a Charlie Rodríguez Y a Beltrán Sería una medida increíble A ver Que bueno verte aquí Esperamos mucho esta reunión Claro que sí Empecemos Queremos hacerle Darle a cambio un jugador Vamos a ver Un delantero Dijimos que este Oribe Peralta Oribe Peralta Le queremos ofrecer A Oribe Peralta A ver que nos dice Necesitamente Peralta No es un jugador En el que estamos interesados Por eso estamos buscando Mediocampistas Un delantero centro O un extrema Y pues Oribe Peralta Es delantero Vamos a ofrecer Nada más y nada menos Que a Jesús Molina La verdad es que Es complicado Porque lo queremos mucho A Molina O sea la verdad es que Lo queremos mucho Pero también Nos gustaría hacer Acá intercambios Al plantel Igual lo podemos traer después Eso no es problema Si además incluye Una cierta cantidad De dinero A ver Aún así nos piden dinero Se aceptaron a Molina Se aceptaron a Molina Y en realidad Nos tomaron a Molina Nada más como por un millón Vamos a darle Replica Le voy a poner Para poner un precio De transferencia nuevo Le ponemos que 2.5 Y editar 2.5 2 Andale 5 Me parece bien Dos y medio A ver O sea casi le vamos a pedir Bajar un millón A ver si nos podemos ver Es una oferta justa Podemos aceptar esa cuota De transferencia también Queremos incluir Incluso de venta Y les viene 7% Si vende A Rodríguez En un futuro ¿Qué le diremos ahí? ¿Qué no? No está mal Pero queremos que Rodríguez Vale más que eso Pero no por menos de 2 millones 950 Nos la subieron los perros ¿Qué le daremos? Le voy a bajar unos 100 ¿Le parece? O ya le daremos ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? Hay que bajarle 200 Vamos a darle 200 Y los vamos a persinar Esperando que ya está Lo acepten Y vámonos Es una mejor Ahí está Ahí está Ya tenemos al 6ix9ine En nuestras filas Señores Bebecita Tu hombre te ama Pero tú le doy Ahora hay que negociar Con él Ahora hay que negociar Con él Matías Elmeida Hola bueno Que bueno verlo aquí Ay no se parece en nada Que chafa Hicieron a Charlie Rodríguez A ver Es esencial Esencial Claro Importante Claro Claro que sí ¿Estás de acuerdo? Claro que sí A ver Estamos Progresando Ahora pongámoslo Ellos quieren que doy el contrato Ellos no saben Cuánto le doy Cuatro Cuatro añitos ¿Le damos cuatro añitos? Sí Vamos a darle cuatro Ya no la va a bajar Y ahí vemos Ya si lo baja tres A tres Ya se lo aceptamos A ver Que no dice Sí Es lo que tenemos en mente Continuemos Muy bien Muy bien Muy bien Perfectísimo Está aceptándolo todo Este Rechazar cláusulas Rechazar Y no No queremos cláusulas Queremos No tenemos ninguna intención De establecer una cláusula Rechazar con el Dr. Rodríguez A ver que no se enojan Podemos seguir adelante Pero debe saber que Asustemos nuestras colectivas En lo siguiente Me está asustando Hay que asetársela Ya que se venga El 69 Vámonos Claro que sí Ahora sí señores Bebecita Vámonos Ya 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 la hicimos señores Ya la hicimos Ya la hicimos Ahora vamos a Vamos a acomodarlo en la plantilla Para ver que tan bonita se ve Nuestra plantilla de esta manera Pero recuerde que anotó gol Y que ganó Es verdad Yo lo estaba dejando Es verdad Es verdad A ver señores Vayan despidiendo Nomás voy a decirles Recuerden chihermanos Que como siempre Como siempre Como siempre Voy a decir arriba la chivas Mientras está Una Bueno Como siempre Como siempre Como siempre Arriba la chivas Señores Nos vemos Y pásense a ver La cuarta parte De todo esto Y pásense a ver Y pásense a ver Y pásense a ver